Magazine Motorola, hashtag Magazine Motorola, nada de primeros planos mijo gracias, no olvídale ahí tu gracias, si es que el Zoom, no, no Y vamos a escuchar la canción que hoy les teníamos preparada como estreno de Silvestre Dangón Para que ustedes se den cuenta y ese video también lo está grabando Juan Para que se den cuenta como se amplifica y como se proyecta a través de este celular Primero con y luego, primero con y luego con Los niñitos y los jovencitos, me imagino mi hija que me está escuchando, pueden proyectarse, pueden enrumbarse y además proyectar el video, se lo pueden gozar completico Así que vamos a tener esta muestra con Armando Rangel, nuestro ingeniero de Sistemas, que hoy ha venido a contarnos sobre todo lo que ha caído en el video Exactamente, bueno, entonces si quieren en el Zoom, que podemos escuchar lo que es el teléfono, pues ya sacando la información o la música, ¿no? Pero si definitivamente necesitamos tener mayor potencia para poder tener una mejor definición en audio y compartírselo a todos nuestros amigos Solamente uniéndolo de una manera muy sencilla Vamos a tener una diferencia bastante grande de audio De igual manera, por ejemplo, si quieres proyectar el video o proyectar lo que son tus fotografías Simplemente es poner el proyector Y encenderlo, y de una manera muy sencilla, sin ningún tipo de problema extra Puedes poner lo que es el video en cualquier pared o superficie lisa que te puedas encontrar Y el teléfono automáticamente lo ajusta para poder tener la mejor definición posible, ¿no? Realmente es algo muy nuevo, algo muy novedoso Y lo importante aquí es la sencillez con la cual se hace Solamente quitando, y les voy a enseñar de nuevo, quitando Y juntando a través de unos importantes imanes Podemos hacer una conferencia, una conversión completa De la experiencia total del teléfono Muy fácil ¿Sabes a mí que me gustaría, Armando? Tenerlo Tenerlo Tenerlo